¡Hola a todos! Bueno, en este vídeo os vamos a explicar un poco algunos conceptos de nuestra experiencia durante 10 días en un retiro de meditación vipassana. Para empezar, la meditación vipassana es una antigua técnica de meditación que en teoría viene directamente de las enseñanzas de Buda y de ella deriva la técnica que actualmente está bastante de moda de Mindfulness. Entonces, vipassana, la traducción sería como la visualización real de las cosas o algo así. Y con esa explicación echar a volar vuestra imaginación sobre lo que significa un poco. Y esta técnica, la iniciación al menos, consiste en focalizar tu atención en tu respiración, tu respiración u otro elemento que sea continuo, pero la respiración es un buen elemento para comenzar, y ser consciente en todo momento de que estás en el presente. Aquí y ahora. Ya que normalmente, cuando cierras los ojos e intentas no pensar en nada, siempre te vas a historias del futuro o planes o historias del pasado o recuerdos. Y lo que nos enseña esta técnica es a darnos cuenta de que estamos en el pasado o en el futuro y a volver al aquí y a la hora. Ahora os voy a contar un poco la rutina que llevábamos todos los días durante este retiro. Nos levantábamos a las cinco y media, nos preparábamos, nos vestillamos, nos tomábamos un café o un té, y a las seis y media empezaba la primera ceremonia del día, que era la ofrenda del arroz a los monjes del templo. En esta ceremonia nos poníamos todos en filas por todo el hall y cada uno teníamos un plato con arroz. Entonces venían los monjes, iban pasando por delante de nosotros, de pie, y teníamos que ir echando una cuchara de arroz en su... ¿Bol? En su bol que tenían. Y esto es lo que comen los monjes, porque ellos solo pueden comer lo que se les ofrece. Después, sobre las siete, desayunábamos nosotros, podíamos desayunar la cantidad que quisiéramos porque había abundante comida, y a las ocho empezaba la primera clase de por la mañana para aprender a meditar. En esta clase de por la mañana el profesor sobre todo nos explicaba la primera meditación que hacíamos, que era andando, porque este templo era famoso especialmente por esta meditación. Hacíamos 45 minutos de meditación andando, después otra media hora de meditación sentados, y después unos 15 minutos de meditación tumbados. Que bueno, ahí a alguno... Se le escapaba un ronquido. Un ronquido. Terminábamos a las diez la clase, después de la clase teníamos una media hora de rato libre, y a las diez y media teníamos que volver otra vez al hall para hacer la ofrenda de comida a los monjes otra vez de la comida del mediodía. Ahí el proceso era un poco diferente. Bueno, ahí sí que se les ofrecía no solo arroz, sino también pues verdura, ensalada y alguna vez postre. Y después a las once nos tocaba comer a nosotros, que ya veis que es un poco pronto, y también pues eso, había suficiente comida para repetir las veces que quisieras, para prepararte para el ayuno de por la tarde. Y a la una menos cuarto empezábamos la clase de por la tarde. El profesor de por la tarde sí que nos explicaba un montón de cosas de la técnica, digamos la parte teórica de la meditación vipassana. Entonces esto duraba media hora, y después hacíamos otra vez 45 minutos de meditación andando, media hora sentados y unos 15 minutos tumbados. Y después lo bueno de este profesor era que decía, si tenéis preguntas, venid aquí a preguntarme. Entonces nos quedábamos casi la mitad de la clase, y nada, le podíamos preguntar cualquier cosa, ya no solo de la técnica de cómo meditar o tal, sino pues cosas que no entendemos del budismo o tal, cualquier duda que tengamos. Sentimientos que sentíamos durante la práctica, emociones, era normal, si no, consejos... Estaba muy bien, la verdad. Después teníamos una hora para limpiar el jardín y las habitaciones entre todos, otra hora libre para ducharte o para lo que quisieras, para descansar, y a las 6 empezaba la última ceremonia del día, que eran unos cánticos. Sí, era como la ceremonia religiosa, en la que cantábamos a Buda y al Dhamma, que Dhamma es las enseñanzas de Buda, y después hacíamos otros 40 minutos de meditación, sentados, nos daba las buenas noches y nos recordaban las normas cada día el jefe, el Big Monk, y a dormir. Ya está, un café, bueno, café no, un chocolate, sí, eso, porque líquidos sí que se podían tomar por las tardes, y nada, antes de las 9 ya estábamos... Durmiendo. Durmiendo. Y esta ha sido nuestra rutina de 10 días. Bueno, ahora vamos a explicaros un poco la valoración personal de cada uno, ya que hemos tenido distintas sensaciones y distinta evolución de todos estos 10 días. Sobre todo porque durante los primeros 7 días estuvimos sin hablar entre nosotros ni hablar con nadie. Así que, allá vamos. Respecto a la parte de meditación, cuando yo era joven, hace muchos, muchos años, cuando tenía 20 años así, sí que me interesé un poco por el budismo, el taoísmo, y empecé tanto a leer un poco de la teoría como a hacer un poco de práctica de meditación, de ejercicios de respiración, etc. Y, bueno, sí que he notado que esto me ha servido, ya que, bueno, pues digamos que los principios básicos sí que los conocía y los había practicado hace mucho tiempo, pero, bueno, aún quedaba ahí algo de práctica, el que tuvo, retuvo, ¿no? Entonces esto sí que me ha llevado un poco, pues a, bueno, pues a, igual a disfrutar más de la parte de la meditación, igual quizás a desarrollarlo un poquito más. Respecto al retiro, estos 10 días no se podía ni leer, ni escribir, ni utilizar el móvil, el ordenador, etc. Estaba un poco mentalizado que iba a ser bastante duro, sobre todo la parte de no hablar y la parte de la comida, que recordamos que no se podía comer nada desde las 12 hasta las 6 y media del día siguiente. Y la verdad es que no se me ha hecho tan duro como imaginaba. O sea, se hace un poco duro, pero no mucho. Como empiezas un poco, pues a meterte dentro de ti, empiezas un poco a dar a la cabeza el pensamiento, el sentido de la vida, bla, 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 pues sí que estás bastante entretenido, digamos, con tus propios pensamientos, manteniéndolos a raya y ordenándolos. Así que, la verdad, sí, es que no se me hizo tan duro. Respecto a la religión, en este templo tampoco había mucha connotación religiosa, ni muchos momentos de que ver con la religión. Sí que teníamos una hora de cánticos, que, bueno, cánticos rezo, que quizás el primer día se hace gracioso y el segundo por ver a todos cantar al unísono, pero a partir del quinto día ya se empieza a hacer un poco más pesado. Y sí que los dos, tres últimos días, por lo menos yo, intentaba escabullirme un poco y evadirme e irme a sitios mucho más bonitos, a la luz de la luna, para meditar al lado de un lago idílico. En general, muy positivo, mucho más positivo de lo que esperaban, así que tampoco queremos decir mucho más para no condicionarte con nuestras sensaciones y nuestras experiencias. Así que, si estás interesado, ya sabes. Buena recomendación. Vale, ahora me toca a mí contaros un poco mi experiencia, que fue un poquito diferente. Voy a empezar también por la parte de la meditación. Y yo, a ver, alguna vez sí que había probado a meditar, pero nada serio. Entonces, básicamente empezaba desde cero. Bueno, entonces sí que aprendí, sí que, pues, sobre todo, no el primer día, pero la primera mitad de los días sí que fui notando un poco que mejoraba, que era capaz de concentrarme un poco más y tal. Pero claro, en diez días tampoco puedes hacer milagros si empiezas de cero. Entonces llegaba a un punto que decía, es que no voy a avanzar más. Y entonces, claro, me frustraba más porque intentaba, digamos, esforzarme a hacerlo mejor cada día, pero eso no ocurría porque no puedes avanzar en diez días. Entonces era aún peor porque entrabas en un bucle. Entonces, bueno, los últimos días sí que era como, no sé si me está sirviendo esto o es que diez días eran demasiados. Y también me di cuenta de que, para mí, personalmente, meditar con otras ciento y pico personas alrededor, pues no me ayudaba mucho a tranquilizarme y a centrarme. Entonces sí que es verdad que después de clase, cuando teníamos algún rato libre, intentaba irme por ahí por los bosques a estar más en un sitio tranquilo y meditar sola. Y sí que es verdad que ahí notaba una mejoría. En cuanto al retiro, pues la verdad es que más o menos igual que Israel. Pensaba que iba a ser más duro, pero bueno, sí, sí que pasas un poco de hambre, pero nada, que no se pueda aguantar. En cuanto a lo de hablar, bueno, tampoco se me hizo demasiado duro. Lo que pasa es que el séptimo día, creo, tuve un día un poco complicado con mis pensamientos y tal. Entonces Israel me vio y se preocupó y me preguntó que si estaba bien. Pues yo no le mentí y le dije, pues no del todo. Y ya empezamos a hablar ese día y ya a partir de ahí fue un poco... Nos pareció una tontería volver al voto de silencio. Entonces ya dijimos, bueno, pues para los días que quedan hablamos. Pero si no hubiese sido así o si hubiésemos estado solos, yo creo que habríamos seguido perfectamente en silencio los diez días. Y en cuanto a aburrirte porque no puedes hacer, digamos, nada, ni leer, ni ejercicio, ni escribir, ni escuchar música, tal. Pues primero, tampoco tienes tantísimo tiempo libre porque, pues eso, que la rutina ya está planeada y pues tienes los ratos que tienes. Y los pocos ratos que teníamos, pues yo por lo menos me sentaba al sol y pensaba o no pensaba en nada o contemplaba lo que hacía la gente y ya está. Tampoco, la verdad es que no se hacía pesado en ese sentido demasiado. Y por último, sobre la religión, pues lo mismo que ha dicho Israel. Pues para mí la parte religiosa no era la que más me interesaba. Pues obviamente sí que participaba o al menos hacía acto de presencia, aunque no participase muy activamente por respeto. Pero sí que es verdad que una hora de cánticos todos los días, encima todas las mismas relaciones todos los días, sí, se me hacía muy pesado. Pero bueno. Y además, claro, esos cánticos los hacíamos sentados en el suelo. Y después de esa hora de haber estado sentados, venía otra media hora o más de meditación. Entonces era como estar todos los ratos sentados y ahí para concentrarte un poco difícil. Pero bueno, la valoración global también muy positiva. La verdad es que me alegro de haberlo hecho. No he notado tantos avances como Israel, pero pues entiendo que en 10 días no puedo hacer más y es cuestión de seguir practicando la meditación que era a lo que iba. Y el hecho de desconectarte de esta manera tan drástica de la sociedad, yo creo que deberíamos hacerlo más veces, de vez en cuando. Bueno, hasta aquí nuestra experiencia y conclusiones sobre esta experiencia. Esperamos que os haya gustado y os haya interesado este vídeo. Ya nos dejaréis en los comentarios qué pensáis, si aguantaríais tantos días de retiro, sin hablar, sin móvil, etc. Si os gustaría hacerlo. No os interesa en absoluto. Ya nos contaréis. Y recordad, como decía Buda, el camino hacia el nirvana solo se obtendrá suscribiéndote al canal. O darle a like, también.